Desde el barrio del Calvario, Cuautlán, Singo, Puebla, sonido, faraón, el enigmático, faraón. ¡Gracias por ver el video! Que dice para toda la gente de la Rajona, Puebla, en esta noche. Vamos a iniciar con la música, con el sabor, con todos los temas para todos y cada uno de ustedes. ¡Así iniciamos! Vamos a presentarte hoy uno de los temas, se llama, se titula, Sola, a carga del señor Ray Mix, algo de la música nueva. ¡Buenas noches! Así iniciamos. ¡La Rajona, Puebla! ¡En ese sabor! ¡Estamos iniciando! ¡Dice! Y esto es la electrocumbia con... ¡Sí señor, dice! ¡Dema sabroso! ¡Ahí está para toda la gente de Acatzingo, Puebla! ¡Para Muña y Luna! ¡Hola, buenas noches! ¡Estamos iniciando! ¡Lo que tiene esa mujer! ¡La música del señor Ray Mix! ¡Se llama, se titula, Hola! ¡Saludos para la muñeca de la Miguel Hidalgo! ¡No hay falsos amores, ni que traten de conquistarla! ¡Toda la gente de la Miguel Hidalgo esta noche! ¡Vamos a mandar el saludo para la gente de Sacatelco, Tlaxcala, hoy! ¡Que ella quiere estar sola! ¡Eleja ese sabor, dice! ¡Quiero mandar el saludo, dice, para... ¡Toda la falomanía presente! ¡Ella quiere estar sola! ¡Los 30 de Yonaca! ¡Ahí está para mi gente de la 40 poniente! ¡Adren! ¡Se llama, se titula, Sola... ¡El señor Ray Mix! ¡Para un saludo con Procesador! ¡Los aconsejamos a mandar un saludo para Eloy de Quinta! ¡Muy bien especial para el Chave, el Cavernas y el Nino! ¡Ella deshidra que le da sus besos y entrega su cuerpo! ¡Ella no quiere más enamorarse! ¡El señor Ray Mix! ¡Epa nuevo! ¡Ella sale en la noche! ¡Solo piensa en pasar bien! ¡No quiere estar con alguien que le diga lo que tiene que hacer! ¡Dice que no quiere nada! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos a mandar un saludo para la gente! ¡Para el loco de Silo 5! ¡Ahí está para todos los ticas! ¡De ATR de la Volkswagen! ¡Esos ticas! ¡Algindro Zárate! ¡Para Naye Coetopolares! ¡Saludos para Bombón y Dani! ¡Ahí está para el Bombón y el Dani! ¡Que saquen los tamales! ¡Te escuchamos desde el Valle del Chalco! ¡A esta mitad del mundo de Ecuador! ¡Para toda la bandota! ¡El Escuadrón 593! ¡Raza Loca! ¡Ecuador! ¡Atentamente! ¡El eco al sonido fraón! ¡Gracias! ¡Que dice que no quiere nada! ¡Toda la gente de la raza loca! ¡Y el Broque! ¡Que no prometan nada! ¡Hasta la mitad del mundo! ¡Que dice que no quiere nada! ¡Que ella quiere estar sola! ¡Que no le prometan nada! ¡Que no le prometan nada! ¡Tema dedicado muy especial! ¡Para el Tortuga al Perro! ¡Ayuda para el Caberno Español! ¡Toda la gente de la Ávila Camacho! ¡Para Maggi Hernández! ¡Hola! ¡Toda la gente de Silotzinco! ¡Esta noche muy en especial para el famoso Loco! Para la Rivera KS Para todos los RPB desde Metebec El famoso Ken 2 Claro que sí que en esta noche ya nos escucha Bueno, también queremos darles un saludo Para la gente de la gente loca del blog Bueno, para toda la raza loca El Escuadrón 593 hoy Bueno, saludos a mi esposa Julissa Que nos acompañan esta noche Queremos seguir adelante Dice para Eli la Enojoncita Vaya que ya nos enoje tanto Bueno, también queremos mandarles un saludo Para toda la gente de San Miguel La gente de Nativitas Toda la gente de Tascala Que en esta noche nos acompaña Vámonos con un tema más El tema que nos dice hoy Uno de los temas que nos han estado pidiendo Algo de la música bailable para todos ustedes Algo del ICC El tema que nos dice ¿Dónde está? Para la banda Esa Lupita la Prinzi La Alexa El Ingeniero El Papi y el Conejito Desde Don Luquita la Bella Para el Panda y su Amor Ivón Para la mandita Dinastía Luqui Yair Manosos De la Telpa Gabriel Chabacos Luqui Producciones Meletes Esa noche El tema que nos dice ¿Dónde estarás? Ay, sí, sí Para toda la banda Luqui Para la Alexa y el Ingeniero Para la Alexa y el Ingeniero El Papi y su Alejito Desde Don Luquita la Bella Reportándose el Pequitas Hasta zona Jatepec Todos los primos rojas del Callejón Ya nos acompaña Sí, señor Oye Tema rico y sabroso Oye Empezarás Esta noche quiere mandar el saludo Unice Para el Panda y su Amor Ivón Toda la maldita dinastía Luqui El Pequitas La gente de Sonacatepec Ya presentes Para los primos Todos los rojas del Callejón Para Jonathan Hernández Saludos Sonido La gente de Tlaxcala Para Sonido Los Juniors De Jiménez Claro que sí Para ti, compa Sonido Los Juniors Esa noche Para los 30 De Xanaca La K-57 Para la banda De Chimelhuacán Esos Quincones Kilómetro 26 Saludos Para mi princesa Yamilet San José Carpinteros Tepeaca ¿Cómo dice? Sonido Sonido Junior Y la banda De Ximelhuacán Muy en especial Para los Quincones La gente Del Kilómetro 26 Suena sabroso Suena sabroso Esta noche Para la gente De Cholulita La Bella Producciones Junior Hoy Ahí está el saludo Para todos los Gilgueros La gente De Guamanta Vamos a mandar Un saludo Un saludo para Esta noche Para la gran familia Mexicana Ya nos acompaña Dice Mándale un saludito Muy especial Para el famoso Cavernas Para el Cano Ahí está Para los motoriñitos Leires de Tana Un saludo Para los desconocidos De la Reforma De Cuauhtancingo Es el Ormelón El Changuis Paloma Mabuchis El Gallo El Rata Famoso Quintana Toda la gente De la Reforma De Cuauhtancingo Lema dedicado Para el Dormilón Para los motoriñitos Leires de Tana Para el Changuis Paloma Es el Mabuchis Gallo Rata Para la banda Jarocha El Huicho El Archie La estrella Para Destroye El Charly Y todos los que faltaron Complásame Con la cumbia De Tus Jefes No Me Quieren Saludos Para la Marris Desde Yaquima De parte De Marihuana Hoy Para el Cuebras Rivera Claro que Sin un ratito Más Tus Jefes No Me Quieren Pues ¿Qué les hiciste? El Maquemoniza Dice Vamos a mandar Un saludo Para la Jarocha El Huicho Para el Archie El Estrella El Destroye El Charly Y todos los que faltan En esta noche Para Dice Para la Marris Desde Yaquima De parte de Marihuana Bueno Dice Para La gente De la STR Amosofre Huevos Para Mauricio Sveiri De parte De Heidi Que los quiere mucho Hola 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 Pocan Música Buena Dice Saludos Desde Houston Texas En esta noche Vamos a Cumplacerle Con el tema Que nos piden Tus jefes No Me Quieren Saluditos Para mi pequeña Evelyn Para Grisel Que se encuentra en Tlaxcalita La Bella De parte de su mami Oye Como suena Me llamas De titula Tus jefes No Me Quieren Para el ir Reynoso Para la gente De Houston Texas Para mi pequeña Evelyn La Grisel Que se encuentra En Tlaxcala Esta noche Un saludo Para los cachos Para los diablos Desde Yaquima De parte del Marihuana Y yo me abrito Y me salgo A beber Se llama Se titula Oye Tus jefes No Me Quieren Tema de complacencia Y que te busco Solo pa' joder ¡Oyelo! ¡Oyelo! Quiero mandar el saludo Para los cachochos Diablos Desde Yaquima De parte del Marihuana Para mi carnal Palo Y ya va a tirar Baba Tandelé Ahí para la Isa Que se De parte del famoso Quintana Todos los desconocidos De la reforma De Paulancingo Juan en dieta Hoy Rodrigo de los Santos Saludos desde California Sí señores Esta noche El famoso Quintana Para la gente del blog Saludos Para toda la banda De azaño Este satanasmo Pidio Tacas Eco Chino Ahí está Para el morro Cuchas Y nango Calimba Pando Para el morro Para el Pequitas Hasta Chojana Tepec Un saludo Para el cubano Para el penex Después la del bueno Que suena con huevos Esa rola Con todos los chamacos De la CETR Santa Cruz Caldera La gente De Amozoc Otra vez Que bonita rola Súbela la rola Entre cables Y bocinas MD18 Se está reportando Este poppy Charlo Jasper El charal El pisaj base Ahí está Para el rodo Quisiempre con qué Hola buenas noches Saludos para todos Los chapanejos De parte de Miriam Pérez Para mis cuñadas Para Mariana Isabel Juliana y Cristina Hasta con lo que está La bella De parte del Charlie Sonido 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 Vamos a mandar El saludo Para la gente De Chibrihuacán Para la familia Vázquez Desde Chiquimán La cumbia Del violín Saludos Para la familia Reyes Salud Para el staff De producciones Sonris Para el alta Flaky Suce Ahí está Para el Benja Con Genetto Para el Saludos para el Consentido del Barrio, Sonido Ayodán de la Colonia Nueva Alemania. Para el Xoxa, Los Perros de Poz, La Adicción Sonidera, Enrique Alpertoza, Cristi Grisela, Xoxa. Saludos desde Cancún, Poblán y Separazón, El Gato Chachi, toda la banda de Puebla y Coy, que buen rolón. Suerte y saludos, Víctor Tlapa. Esta noche un saludo para la maldita dieciséis, Santa Tlaxcalita la Bella, de ese cubano. Saludos para la flaca, Edith. Un saludo para toda la banda, Branquis, Tensali, para mis hermosos hijos, para Javier, Manuel, Mateo, de parte de su mami, de los trama de The Tocla Gutiérrez, Yapa. Un saludo para Elizabeth Guzmán, a Zaxlapaluca, de parte de Quintana, que tiene la cumbia del piropo. Vamos a mandar el saludo, dice, para Jani Máster desde San Luis Potosí. Complásame con la rola del enamorado Chávez JC, con la voz de Ardilla. Que suene de maravilla porque no somos de San Miki, mucho menos de Caleras. Somos los sonidos Carper, Farré, Frixa, Flaco, Bobby, Cholo, Casper y El Charal. Para sonido Yudan, ya presente para sonido Imaginación Tropical, desde Toluquita la Bella, de parte de la voz misteriosa del pinche Palemón. Saludos para los centenos, desde la maldita Romero Vargas, para El Macha. Esta noche para El Churras, organización Looney Tunes, de Terango del Valle Toluca. Somos y seremos puros cuadrón, raza loca, internacional, Nueva York, blogging México, Ecuador. Atentamente, el Ecuador. Amigo, viéndote desde la colonia 3 de mayo, de parte del famoso Chespiro, de la 3 de mayo. Hoy con sonido. Vámonos con un tema más, el tema que nos dice. Se llama, se titula, ¿cómo no voy a quererte? Un saludo para mi esposa, Claudia Vargas, aquí en Chalco. ¿Cómo no voy a quererte? Saludos con procesador. Ahí está para la gente de mi compache, sonido tibirí, tapará, de parte de la panchita, de parte del marihuana, desde Nezahuancollo, esta noche. Saludos para los extraños más, el techi es el tesoro, para el Pinocho. Luis Pechuga, Daris, San Mateo, Guanalá, Cholulina la Bella, saluditos desde Celaya. El tema de Te Buscaré, eso es todo, dice. ¿Cómo no voy a quererte? Para todos los extraños más, el techi es el tesoro Pinocho. El Chuga, ahí está para el Dari. La gente de San Mateo, Guanalá, oye. Cholulita la Bella presente. De que es el sabor, la banda de Toluca, Organización Looney Tunes, Pequeños Huepa, el Churras. El saludo para la maestra Clara y la maestra Yulissa de Acapulco, de parte del pinche Quintana, Pagos de Sartocho. Así se llama, para la banda de Toluca, Organización Looney Tunes, Pequeños Huepa, el Churras. Así se llama, para la banda de Toluca, Organización Looney Tunes, Pequeños Huepa, el Churras. Oye, 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 como dice, para Vicky Percé, para Andrea. Y como no voy a quererte, si eres mi amor esta noche, me han solicitado con procesador. Vino Mujeres y Mota, los Brickies del Salvador, la pura flota. Dice con procesador, ahí está, para Vino Mujeres y Mota, los Brickies y no la gente del Salvador, la pura flota. ¡Andele! ¡Andele! ¡Para mi mamá, Anacaona! ¡Sí, señores, esta noche! ¡La gente de Guanalá, hoy! ¡Vamos a mandar el saludo para toda la familia Bostriel, directamente hasta San Luis Potosí. ¡La gente de Celaya, ya presente! ¡Toda la familia Gaona! ¡Saludos para mis abuelitos, los quiero mucho! ¡Para Victorina Cruz, Avelino Vargas, siempre los llevaré a mi corazón! ¡Y mis primos, Gustavo Vargas, Cristina Vargas, y todos mis tíos, los Vargas, Maribel Vargas, Hugo Vargas, René Vargas, Edgar Vargas, mi papá, Toño Vargas, y a todos los tierocas, ahí en Cerro San Agustín, muchos siempre con quien. Para el Internacional Sonido Sabor Latino, Valle de Chalco, presente. Bueno, pues esta noche dice para la banda de Xonacatepec, todos los primos rojas del Callejón, hasta Xonacatepec, de parte de El Pequitas, 100% sonineros, tema dedicado, muy especial. Bueno, pues como todas las semanas, para El Pequitas, que nos acompaña. La cumbia de los solteros desde Houston, Texas, para Alfonso, que nos escucha allá en San Pablo. Para Panchitos, el Gasper, dice el saludo para los del Reocente, para los del Reclusorio Norte. Toda la gente del Reclusorio Norte que nos acompaña, vamos a dedicarles el tema que nos dice. Tema solicitado por ustedes, ya lo conoces, la cumbia del piropo. Hola del Reocente, para los del Reclusorio Norte. Panchitos Casper, Alfonso, que nos escucha en San Pablo. Esta noche para los chachos diablos de la Magdalena, desde Yaquema. La cumbia del piropo. Andrés. Así se llama. Tema sabroso, dedicado, muy especial para toda la gente del Reclusorio. Saludos para los chachos diablos de la Magdalena, desde Yaquema. No se asusten, no pasa nada. El chanita y sus princesas, Margarita y Sarai, anuncian su llegada. Hoy con lo digo, sonido faraón. Saludos para mí, licenciado Jonathan ARX. Saludos para el Cindy, de Chihuahua, Chihuahua, esta noche. Toda la gente de Chihuahua ya nos acompaña. Escúchalo. El tema del piropo. Sí señor, hoy. Caterona y Pechona. Tema dedicado para el Cindy. Quiero mandar el saludo, dice gracias compadre, por la rolita del piropo. Pagón de Santocho. Y baila, goza, baila. Toda la bandota sonidera, Valle de Chalco. Y la pequeña Yocerín. Hoy con sonido faraón, sabor latino, gracias. Sonido faraón. Juan Mendieta. Saludos esta noche. Esa es Perea. Toda la bandota sonidera, Valle de Chalco. Y la pequeña Yocerín. Sonido faraón. Sonido sabor latino. Es un piropo. Ahí está para todas las A57. Toda la gente de Toluquita, la bella. Vamos a mandar un saludo para la gente de las hijas. Toda la familia oropesa. Saludos para la gente de San Cristóbal, Huichochitlán. De parte de la voz misteriosa. Ese pinche malemón. La banda Blecha Estruchas. Sonido sabor latino, mi compadre. Saludos para la banda de la Ruta Santa Lucía. Ya nos escucha. La gente de San Cristóbal, Huichochitlán. Y su voz misteriosa. El pinche palemón. La banda Flecha Estruchas. La banda Flecha Estruchas. Es un piropo. Es un piropo. El tema del piropo. Hablar de locos. Para toda la banda de la Ruta Santa Lucía. La gente de El Moral. San Martín Tex Meluca. San Matías Lala Galeja. Saludos para el sonido fantasía. Desde San Nicolás San Padrote del Monte. Tlaxcalita la bella. Siempre con quien. Toda la gente de Tlaxcalita. Para La Placa. El PON. Que ya andan bien alegres. Pasen la banda iguales. Banda de la Ruta Santa Lucía. Poten la rola de Te Voy a Pintar de Gotas de Lluvia. Diablos locos. Que quiere bailar. El saludo para la familia Hernández. Hasta Tijuana. De María Goriza. Vamos a mandar el saludo. Saludito para toda la gente de Tijuana. Para la gente que nos dicen pequitas. Un placer con la de Gotas de Lluvia. Para la familia Hernández. Saludos desde Cancún. Marisol Hernández. Claro que sí. Para toda la gente de Cancún. La gente de Yucatán. De Mérida. Que en esta noche nos acompaña. Ahí está para el pinche Quintana. Y sus amigas Patricia Jiménez. Siempre con Faraón. Esta noche ponte la de José Chingas. Ahí está. Para mi compadre. Sonido Rombanei. Que ya se va a dormir el güey. En esta noche. Se dice para la de. Ponte la de dulce cariñito. Para la Quintana. Patricia Jiménez. Siempre con Faraón. Gracias. Vámonos con otro tema que nos han estado solicitando hoy. Hoy. Se llama, se titula. Te buscaré. Escúchala. Saludos para la raza poblana. Para José Chingas. Andrés. Quiero mandar un saludo para la familia Orea Flores. Saludos a Puebla de los Ángeles. Desde Querétaro. Para olvidarte. Dice. Ahora. Vamos a bailar esta noche. El tema de Te Buscaré. Tema sabroso. Para toda la familia Orea Flores. Y la gente de Querétaro. Para toda la raza poblana. Que esta noche nos acompañan. En la racona Puebla. Cruzaré los siete mares. Te buscaré. Vámonos de la Ocho. Para Angelito Rey. Ahí está para el compa Chumil. ¿Cómo suena esta canción? Un saludo para Donovan Pérez. Desde la Malinche. Y bien, bien, bien. Chora para mí. Escúchala. Esta noche te buscaré. No me quedan más lágrimas. Ya la derramé. Andrés. Para el Donovan. Toda la familia Pérez. La gente de la Malinche. Y venga ese sabor. Porque me gusta tu estilo. Me gusta tu sabor. Quiero un saludo con Procesador. Esta noche para mi esposa Gaby. Que como le gusta este temita. Con mucho, 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 mucho amor. De Sanito. Y el Donovan Pérez. Saludos para la familia Málaga. Hasta San Andrés Truxtla. Peracruz. Un saludo desde Iguala, Guerrero. Toda la gente allá. De Congüeixo. La gente de Tlapa. Para el camarada Nieves. Sí, señor. Quiero mandar un saludo para la Gaby. Esta noche es para mi esposa Rosario, doctor. Que la amo desde Tlascala. Ahí está para la maestra Yulisa. De parte de su novio. El pinche Quintana. Vamos de Sandocho. Saludos para el sonido Mayra. El comienzo de los sonidos. Saludos para el sonido. Un saludo para el bocarra desde Coyotepec. Claro que sí. La gente de Ixtapalapa. Sí, señor. Toda la gente de Xochisalsa. Presente ya. Para la maestra Yulisa. Y su novio. Ahí está para el pinche Quintana. Todos los bajos de Sandocho. Y la gente de Coyotepec. Para los Red Boys. José Charo Juan. El Lalo Chiquito Cárdenas. Chepto Gordo y el Roy. Saludos cordiales para San Ramón. Desde Saldillo, Coahuila. Para Doña Ara Selly. Que dice nuestro niño. Gracias. Ya se va. Dice esta noche para mis saludos. Para Doña Ara Selly. Que no es su niño. Gracias. Para los Red Boys. El José Charo Juan. Lalo Chiquito Cárdenas. Para el Cheto, el Gordo y el Roy. Toda la gente de Coyotepec. Esta noche nos acompaña. Claro que sí. Vamos a dedicarles el siguiente tema. Algo de la música poblana. Hoy para todos ustedes. A cargo del grupo Jalado. El tema que nos dice. Oye lo, el tema sabroso nos dice. Un día más sin tu amor. Para San Ramón. Desde Saldillo, Coahuila. El Gordo y el Roy. Saludos para Doña Chely. Y el saludo muy especial para Miriam. Que mañana es su cumple. Desde Coyotepec. Un día más sin tu amor esta noche. Escucha la guitarrita. Para Diana, el Kevin. Desde Yaquima. De parte del Marihuana. Tema sabroso. Vamos a empezar a bailar. Oye lo, el señor. Oye lo. Y el hombre de salud dice. Ahí está para el búho. Ahí está para el chavo Sebas. Esta noche para la Karina. Aquí aquí. Ahí está para el Murcio. A verla dice. Blanca Sánchez. Y su. Bien, 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 bien. La música boblana hoy. Grupo jalado. Para Liliana y el Kevin. Toda la gente de Yaquima. Y para la cumpleañera Miriam. Todos invitados ya de mañana. Tus días mataron todos mis sueños. Para Publicidades Junior. No está lloviendo ni está tronando. Como los pingos de la 16 que nos estamos reportando. Para ese monstruo chivo. Para el Chapulín Trascabo. Aplanadora Zeta Gasper. Y Tocha Lavanda. Desde el Barrio del Cristo. San Padrote del Monte. Las Calitas a la Bella. Siempre con qué. Ay, ay, ay. Quiero mandar el saludo dice. Saludos para el Barrio de la Colonia. 10 de Abril. Naucalpa. Ciudad de México. Saludos para Miguel. Para Miguel García hasta Honduras. Oye los sabores. Oye los sabores. Sabroso. Para la familia Cuez Castelán. Para Panita y la Patrona. Oye los sabores. Saludos de esta noche. Daili Angelitas. Quienes. Puro sabor. La dos. Salúdame. Gabriel Ramos. Para mi compadre el Pollo Díaz. Para la preciosa Jovita Peralta. La gente de Texcoco. Porque tocas bien chingón sonido para hoy. Mandar un saludo con procesador. Para la familia Witzel Galicia. Desde Cholulita la Bella. Familia Witzel Galicia. Saludos para los hermanos Ramos Coyoteca. La gente de Salquillo. ¿Quién nos acompaña? Toda la gente de Monterrey. Señor Roberto Pérez. Sí señor esta noche. Quiero pagar el saludo dice para el Conejo. Barrio del Cristo. San Padrote del Monte. Para todos los bailadores de la Magdalena Contreras. Para mi compadre Saúl. Saludos a la familia Ramos Coyoteca. Para Gabriel Ramos esta noche. La gente de la Racona Puebla. Esta noche. Se macagoniza. Para toda la Pinky Manía. Familia Sánchez. Se va. Dice. Saludos para la familia Rosas de la Providencia. Chichocla. Para toda la Pinky Manía. La familia Pérez. Bueno pues para la familia Álvarez de Coyotepec. Al ritmo de Jeb Jeb. Un saludo para Sonido Faraón. Sonido cariñoso de Cuauhtancinco. De parte del Quintana. Bajos de Santocho. Bueno pues claro que sí. La combinación allá en Cuauhtancinco. Faraón cariñoso. Toda la gente de Cuauhtancinco. Que nos acompaña. Familia Ojeda. Ahora está para el señor Roberto, señor Adolfo, Miguel Ángel, Valer. Claro que sí. Vámonos con los saludos desde Cuernavaca, Morelos. La gente que nos acompaña directamente desde allá. Para toda la gente de El Moral. Esta noche la gente de San Martíaz, La Galeca. La gente de San Martín, Tecmeluca. Vámonos con un tema más. El tema que nos dice. Tú lo conoces. Se llama, se titula. La triste despedida. Ahí está para mi compadre. Sonido. Desde el barrio de San Juan Caledas. Saludos para San Gollito, Xochitl. Y ahora, escúchala. Compadre, sonido Maybach. San Juan Caledas. Para San Gollito, Xochitl. De parte de Lodi. San Sebas, Ciudad de México. Saludos al capital. A la Vernicola. A la Dandy. Chesoros y la Blanca. Alejandro Ramos. Escúchalo. Esta noche. La triste despedida. Para Don Sebas. Toda la gente de la Ciudad de México. Esta noche. Sonido cariñoso. Sonido para hoy. Sonido news. Para mi gran amigo Temo. Sonido por Temo hoy. Suena sabroso. La triste despedida. Al ritmo de la guitarra. Para todos los bailadores de la Magdalena Contreras. Giovanni de San Miguel. La gente de Cuenavaca, Morelos. Familia Ramos, Coyoteca. Ahí está para mi compadre. Familia Ramos, Coyoteca. Para Juanito de la Rosal. Para José Cepeda. El guapo de la Malinche. Pantel y Carnal. Escuche esta guitarrita. Vamos a mandar el saludo de esta noche para la gente de Zacateco Tlaxcala. La gente de Nativitas. Quiero mandar el saludo de Semina Especial. Todos los cuatro fantásticos. Burro Santicristo. Esta noche para todos los cavernarios. El Cheche Pérez, Juanito Rosal. Y toda la familia Ramos. Suena sabroso, suena sabroso. Baila a cosas. Quiero mandar el saludo para los 30 de Xonaca. El saludo para la gente de... La Romero Vargas. Muy bien especial tema dedicado para los cuatro varillas. Para el Cheche Pérez. Vamos a mandar, dice... La gente de Coyotepec. La gente de Chimilhuacá. Toda la gente de La María. Esta noche nos acompaña. Para el señor José Cepeda. El guapo de la Malinche. Díse, díse, díse. Díse, díse. Beba. Díse, vamos a mandar el saludo para la familia Ramos Coyoteca. Dice, vamos a mandar el saludo para... Del cielo cayó la estrella. Y en cada pico decía... Maylú, tú eres la mujer más bella. Para Maylín, con mucho amor, mucho, mucho, pero mucho amor. Saludos a Papaki Jr. Que se navide en las reatas de su compa Tableritos. Para Jaime Tableros Calderón. Claro que sí. Para Orea Zamora, el búho, el chavo y el ceba. Para Gabriel Ramos, saluda a mi padre. Dice Alejandro Ramos en esta noche. Vamos a dedicar al siguiente tema hoy. Un tema sabroso para todos ustedes. Tú lo conoces, nos dices. Llora corazón. Escúchalo. Del cielo cayó una estrella. Y en cada pico decía... Maylú, tú eres la mujer más bella. Para Maylín. Con mucho, mucho, pero mucho amor. Y ahora corazón. Para toda la familia Ramos. La gente de Santoro, Puebla. Venga al tema sabroso. Quiero mandar el saludo, dice, para el chavo. Ahí está, para el búho. Y para la mujer. La mujer más bella. Maylín. Mándame un saludo, dice, de esa noche. Y aquellos besos. Para la gente de Acatzingo, Puebla. La gente de Quecholá. La gente de Quecholá. Todos mis chavacos de Villa Frontera. Barrio Negro. Mis chavacos de la reforma. Cuacatzingo, Puebla. Y el chuví. Escúchalo. Llora, llora, llora corazón. Llora, llora, llora de dolor. Llora, llora, llora corazón. Llora, llora, llora corazón. El tema que nos dice, llora corazón. Llora, llora, llora. Y llegaron los tambores Llegaron los tambores Escúchalos Y dice Tepa sabroso Llora con su futuro de la cumbia Ahora Para la salsita de Dizzy Para mi esposa que la amo La familia Marmolejo Jaleno Saludos a mi compadre el blanco de oro Y su amor, amor, amor Allá en el mercado Morelos Para la orena De Peji en el río Hidalgo Saludos a la banda de Alchichica Puebla Toda la gente de Alchichica esta noche Pasando veinte años Y mis ganas pintan más Mis heridas son tan hondas Que no sanarán jamás Y aunque pase mucho tiempo Y veinte años Vamos a mandar el saludo para la Lorena De Peji del río Hidalgo Toda la eternidad Para mi compadre Slaco de Oro Llora, 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 llora corazón Y su amor, amor, amor En el mercado Morelos Llora, llora, llora de dolor Llora, llora, llora corazón Así se llama Llora, llora, llora por su amor Llora, 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 llora Para toda la gente del barrio negro La gente de Maluca Toda la gente de San Antonio Abad Toda la familia Morales Llora, llora, llora corazón Llora, llora, llora de dolor Llora, llora, llora corazón Llora, llora, llora por su amor Llora, llora, llora corazón Y Lupita Reyes García Así es que atona la banda de la Arragona Puebla Bueno, mudámonos con un temita más en esta noche en este juevesitos Bueno, pues claro que sí, con el cariño y gusto de siempre, dice para toda la familia Ojeda que en esta noche nos acompaña para sonido cariñoso, sonido faraón la dinastía allá en Gualcán Vámonos con este tema que nos dice El tema que se llama se titula Aléjate de mí Vamos a empezar a bailar esa noche La banda de Alquichica Puebla Y toda la familia Marmolejo Caleno La gente del mercado Morelos Y toda la gente del mercado Zapata Organización 28 de octubre Esta noche Esta noche, sí señor Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo Quiero mandar el saludo, dice Para los cuatro fantásticos Burros Anticristo Ahí está para el canal Conejo La burra de Cacingo La bomba, levanta ya la cara Dímelo de frente a ti Tema dedicado y bien especial Para el famoso Charlie Allá en San Andrés Calpa La gente de San Nicolás de los Ranchos Si tú ya no eres Esta noche vamos a mandar Un saludo para La gente de Alquichica Puebla Y toda la banda Para Javier Barrios Aléjate de mí Tema dedicado y bien especial Para todos los bailadores De la Magdalena Contreras Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú dejes de sabor Esta noche La gente de Guamanta Quiero mandar el saludo bien especial Para la gente de San Pablo Cintaltepec ¡Ándale! Aléjate de mí Para los chicos del Barrio Negro Para Eric Rosa Que anda buscando chicas guapas Para relación seria Mayores de edad Pero menores de 25 Interesados van a dar foto Será mejor así Sonido para la de esta noche Para la banda Allá en el Mercado Morelos El Flaco de Oro Boyeco Yair Y el Pichar Si tú ya no eres Ya se va Ya se va Aléjate de mí Un saludo para todos los tranquis Para el rábaro Y la flaquita El perro gavilán Ahí está Para el lagarto Cayo La cabra La daña El mono Y los que falta Aléjate de limón Se te toca sufrir Hasta Santiago Tepeji del Río Para Jaime Tableros Calderón Y anda buscando chicas Para la raza panadera Desde Santa María Menopolco Hoy con sonido Falta pan Bueno pues para toda la banda Que se reportó esta noche Mil gracias Un gusto Un placer Haber estado Mandando saludos Para todos Y cada uno de ustedes Toda la gente De Tepeji del Río La gente De la ciudad De Puebla De Pobualco La gente De Santa María Que esta noche Nos han acompañado Toda la gente De la ciudad De México Mil gracias Deseándoles Como siempre Un feliz descanso Una feliz noche Y un feliz amanecer Esto ha sido todo En esta semana A la gente De Tijuana Mil gracias La presencia De un servidor El señor Oscar Pataki Y el Charlie Para sonido Solidar De Atizapán De Zaragoza Para el chino Y su amor Paola Hasta la gente De Buena Vista Mil gracias De parte de Oscar Y Charlie Hasta la próxima Disque el barro